La moción sobre la creación de una unidad de drones contra robos e incendios en el entorno rural, formulada por don Luis Francisco Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra don Miguel Sánchez López. SEÑOR PRESIDENTE. Señora presidenta, señorías, buenos días. Bueno, pues empiezo retrotrayéndome al programa electoral con el que concurrimos a las elecciones de mayo de 2015. En este caso, decía el programa electoral –una pieza de él, lógicamente–, aplicación de nuevas tecnologías en la prevención y la lucha contra incendios que afectan a la agricultura y la silvicultura a través de creación de la UDAI, unidad de drones antiincendios repartida estratégicamente por toda la región de Murcia. Contaremos para crear y desarrollar esta unidad con los agentes medioambientales ya existentes, a los que formaremos en el manejo de las nuevas tecnologías y con la estructura de protección civil ya existente. Además, esta unidad se encargará de garantizar la vigilancia y seguridad de la producción en zonas rurales, UCR, unidad de contrarrobos, además de garantizar la correcta utilización del agua. Bien, señorías, esto era nuestro programa electoral de 2015. Y, obviamente, como para nosotros el programa electoral no es un brindis al sol, sino que es un compromiso con la ciudadanía, un contrato con nuestros votantes, pues, en cuanto hemos tenido la oportunidad, pues lo hemos traído a la sede parlamentaria, pues, para instarles a ustedes que nos apoyen en esta iniciativa. Señorías, la protección forestal y la seguridad en el entorno rural es un deber que tenemos las instituciones. Requiere de una implicación completa por parte de nuestros órganos autonómicos que, optimizando y mejorando los recursos de los que disponen, deben ayudar a reducir ambos problemas. En este sentido, estamos en la época de la tecnología y la tecnología, que tenemos que contar con ella, pues, nos está dotando continuamente de herramientas muy útiles para combatir tanto los incendios como los robos. Y, por ello, Ciudadanos, pues, trae, como he dicho antes, para el debate de este pleno la creación de lo que llamaríamos la URI, la Unidad de Drones contra Robos e Incendios de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Una unidad que, contando con las plantillas ya existentes –y esto es importante– de los servicios de protección civil y agentes forestales vigile y vele la seguridad de los ciudadanos. Señorías, los drones tienen un gran potencial en multitud de áreas, puesto que se pueden desplazar sobre el terreno, como todos sabemos, como sobre el terreno accidentado, de difícil acceso, superando de esta forma cualquier obstáculo. Además, a mayor abundamiento, pues, pueden formar sistemas coordinados, una robusta estructura que, debido a la redundancia que genera, permite cubrir grandes áreas con redes de sensores móviles. Son, en definitiva, verdaderos enjambres de aviones no tripulados que podrían desplegarse para salvar nuestros bosques y, lo más importante, velar por la seguridad y bienes de los ciudadanos. Señorías, las posibilidades son infinitas y no debo renunciar a ellas, pero los recursos, como sabemos, siempre son limitados. Y, en base a esta restricción, desde Ciudadanos, queremos priorizar la aplicación de la nueva tecnología en dos vertientes. A saber, por un lado, la que afecta a la seguridad y a la vida de las personas, y, por otro, los denominados delitos administrativos, la protección, como, por ejemplo, los malos usos de recursos hídricos, informando a las autoridades y organismos competentes para que estos actúen. Señorías de la Cámara, quiero dar una magnitud real para que todos tomemos conciencia de la necesaria creación de la unidad de drones contra robos e incendios que ya he adelantado que Ciudadanos llevaban en su programa electoral de 2005. Debemos recordar y poner como ejemplo el incendio que sufrimos en la región de Murcia, por ejemplo, en el año 2012, un incendio que se llevó por delante 1.400 hectáreas, una superficie de quemada arrasada por las llamas equivalente a unos 2.800 campos de fútbol. 1.072 hectáreas de vegetación leñosa arbolada, 25 hectáreas de vegetación leñosa no arbolada, 20 hectáreas de vegetación herbácea. En definitiva, un auténtico drama. Señorías, todavía hoy la luz de las enmiendas que se han presentado por parte de algunos diputados de esta Cámara, a la luz de ellas se duda de la utilización de esto que llamaríamos aviones no tripulados en la prevención y lucha contra los incendios. Pues a ellos me dirijo. Señorías, existen multitud de estudios que corroboran y contrastan la eficacia de estos aparatos en la lucha contra el fuego. Pero, como al parecer, pues ustedes son los únicos que ni por intuición ni por haber buscado evidencias de ello, aceptan la realidad, pues les traigo ejemplos que seguro que les van a ilustrar. No sin antes enseñarles algunas noticias de diferentes medios de comunicación. Drones contra incendios en Galicia para prevención y luchar contra el fuego. Más noticias. Los bomberos de Cataluña prueban drones para utilizarlos en incendios forestales. Más noticias. En este caso, del New York Times. Son buenos y, además, alaban la utilización de los drones. Otra noticia, del New York Times. Importante. En Estados Unidos ya hace tiempo que se están utilizando estos sistemas. El ABC. Ningún robo de uva del Vinalopó desde que se vigilan con drones. En el Vinalopó, desde que se están vigilando con drones, se han erradicado los drones. Y, bueno, pues en este caso, en cuanto a una revista especializada, drones contra el fuego, ciencia o ficción o realidad, pues en este caso, José Luis Ayala, José Luis Ayala, durante un acto de presentación de desarrollos tecnológicos en el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, pues habla a favor de los drones. Y, en este caso, dicen que podría ser de utilidad para conocer el estado de una masa forestal, controlar una plaga o medir la cantidad de dióxido de carbono de los bosques para averiguar su potencial como sumidero de carbono de cara al cambio climático. Por tanto, señorías, en definitiva, primero, la dotación para la lucha contra incendios en la ciudad de Nueva York, como he dicho antes, incluirá pronto –esto está sacado del titular de New York Times– la dotación para la lucha contra incendios en la ciudad de Nueva York incluirá pronto drones. Esto fue de septiembre de 2016. Quizá lo hayan hecho a ojo, sin tener en cuenta su utilidad. No creo que vayan por ahí los tiros. En segundo lugar, la Aviación Civil o Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que es el otro titular del New York Times que les mostraba, sostiene la utilización de drones en la lucha contra incendios y se basan en su utilidad y capacidad para localizar puntos calientes volando entre el humo espeso, donde otras aeronaves no lo pueden hacer. En Alaska, por referirme a una situación concreta, señores diputados, un dron perteneciente a la Universidad de Alaska, Firebanks, penetró la cortina de humo identificando el alcance de las llamas y sus diferentes niveles y focos de calor, ayudando de forma directa a su extinción. Y, entre comillos, el humo era tan espeso que nadie podía volar. Por eso vinieron a nosotros, declaró Rosanne Bailey, la directora adjunta del Centro de Alaska para el Sistema Aéreo No Tribulado Integrado. Sigo entrecomillando. Nosotros podíamos volar y ver el alcance del fuego a través de infrarrojos, afirma Orgullosa. Tercero y último, una noticia que dice que no ha habido ningún incendio, como les he manifestado antes, no ha habido, perdón, ningún robo de uva desde que se vigila con drones en el Vinalopó. Señorías, la Federación de Cooperativas Agrarias de la región de Murcia mantuvo una reunión en el presente año con el coronel jefe de la Guardia Civil en la región de Murcia, el señor Jesús Arribas, donde trasladaron, señorías, al nuevo cargo su preocupación por los robos en las explotaciones agrarias. Una denuncia recurrente año tras año, y no es la primera vez que esta se pronuncia. Un serio problema que tenemos en nuestra región, cuando el coronel jefe de la Guardia Civil se tiene que comprometer públicamente a proteger el campo murciano, es porque realmente año tras año hay un problema. Espero, con estos ejemplos, haber egrimido, señorías, de verdad, espero y deseo, porque esta ha sido fruto de numerosas enmiendas, alguna de ellas incluso a la totalidad. Espero y deseo haber egrimido argumentos suficientes y de peso para que sus señorías queden convencidas de forma definitiva de la utilidad que tienen estas máquinas, que sin duda aseguran propiedades y salva vidas y que en el futuro serán de utilidad, según los expertos, para otras múltiples funciones, perdón, como por ejemplo, pues conocer el estado de la masa forestal, controlar una plaga o medir la cantidad de dióxido de carbono en un bosque sirviendo de esta forma para averiguar su potencial como sumidero de carbono, dado que ofrecerá una imagen fiel sobre el cambio climático. En este sentido, sin antes, quiero hacer referencia en cuanto a las enmiendas, enmiendas a la totalidad. Sorprende que Podemos haya presentado una enmienda a la totalidad y que la enmienda a la totalidad del Partido Popular sea prácticamente la misma, sino la misma hasta con puntos y comas. Los tres primeros puntos los descartamos, los vamos a descartar. Pero sí es verdad que el punto cuarto, el punto cuarto de la enmienda, que al final le ha sido admitido, porque las tres primeras coincidían literalmente con Podemos, el punto cuarto de la enmienda del Partido Popular es estudiar, de acuerdo a la normativa vigente y en colaboración con la consejería correspondiente, el empleo de drones en tareas de extinción de incendios. Obviamente, eso va en consonancia con lo que ya hemos manifestado en nuestra moción. No, en vano, hemos hablado de un ejemplo concreto en Alaska. Con lo cual, también, efectivamente, se pueden utilizar y, además, van a mejorar las tareas de extinción de incendios. No la prevención, sino ya la propia extinción de incendios. Y, en ese sentido, nosotros lo desarrollamos en esta moción. Pero, bueno, el punto cuarto del Partido Popular lo concreta también. Con lo cual, ahí sí que podríamos llegar a una transacción, olvidándonos de los tres primeros puntos anteriores, que son totalmente calcados de la enmienda a la totalidad de Podemos. Y, nada, pues eso es todo. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Sánchez López. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urral Buru. Gracias, señora presidenta. Señorías, quiero comenzar diciendo que el uso de drones, como del conjunto de sistemas de videovigilancia en general, nos despiertan a Podemos a priori una profunda desconfianza. En primer lugar, por el mal uso que se hace de ellos y, porque no nos engañemos, suponen una fuente de problemas en lo que a intermisión en la intimidad se refiere. Dicho esto, creemos que sí se puede estudiar las aportaciones que pueden hacer estos elementos tecnológicos en lo que a mejora de la prevención de incendios forestales y de seguridad en el ámbito rural se refiere. Y es que es cierto, señorías, que algo falla en el servicio de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales y no solamente en la región de Murcia, sino el conjunto del país. Las memorias realizadas por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal sobre el número de incendios que se producen en nuestro país y la superficie de arbolado, no arbolado y arbolada herbácea afectadas son estremecedores. Las cifras, siendo cíclicas, no mejoran año a año. Una media de 60.000 hectáreas por año, con años muy negativos, como el pasado 2012, en el que se quemaron en nuestro país más de 250.000 hectáreas. Por tanto, hace falta reforzar, y la comunidad autónoma tiene que reforzar, esforzándose al máximo para lograr reducir el número de incendios forestales y proteger el patrimonio natural de nuestros bosques, optimizando y mejorando los recursos disponibles para ello. Pero, como dicen los expertos, los incendios forestales habituales en el periodo estival se apagan en invierno a través de trabajos de civicultura preventiva, limpiando la maleza, abriendo cortafuegos y cuidando el bosque con un personal suficiente, suficientemente preparado y bien pertrechado. Sin embargo, los agentes forestales y el personal de los parques de bomberos son determinantes en este trabajo, y para ello tenemos que implementar una estrategia de prevención que desdote de todos los recursos necesarios. Sin embargo, estos trabajadores nos confiesan que no es buena la consideración que tiene la comunidad autónoma con ellos. No les dota de medios y no les dota de condiciones de trabajo adecuadas para poder proteger nuestros bosques. Una estrategia acertada en prevención de riesgos exige contar con todas las medidas, aumentar los recursos disponibles y adoptar nuevas medidas y técnicas necesarias, incluidas, como dice el Grupo Ciudadanos, los drones. Es cierto que estos avances tecnológicos han venido de la mano de una reducción considerable del coste de adquisición de las aeronaves, permitiendo una proliferación de su uso en múltiples áreas, como es el caso que propone Ciudadanos de Prevención e Incendios Forestales. Esto está regulado por una ley, señor Sánchez, una ley del año 2014, la 18-2014, que establece en su artículo 50 todo lo referido a la operación con drones. Esta ley determina que solamente se puede operar con drones que no excedan los 25 kilogramos, ya que para aeronaves de control remoto con peso superior tiene que haber permisos específicos establecidos y fijados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, algo que haría mucho más costoso y mucho más complejo la aplicación de la medida que ustedes proponen. Además, la ley pone como obligación que el vuelo de cualquier drone esté condicionado a la emisión de un NOTAN, es decir, de información para aviadores, por lo que hace falta un proveedor de servicios de información aeronáutica para informar de la operación al resto de usuarios del espacio aéreo, cosa que, evidentemente, hace más compleja también la propuesta que ustedes ponen encima de la mesa hoy. Asimismo, los pilotos de drones profesionales tienen que ser titulares de licencia de piloto, licencia que sería exigible al actual personal disponible para la prevención y extinción de incendios, bomberos y agentes forestales. Sería, además, necesario incrementar el personal necesario para el manejo de la aeronave, porque la propia ley reconoce que tiene que haber una persona implicada en la motorización, otra en la cámara y otra en el control del espacio visual. No hace falta señalar el riesgo que supone y el peligro que puede implicar un accidente, un aparato como este, no solamente a nivel económico, sino también a nivel medioambiental. Señorías, como ustedes pueden comprobar, a poco que estudien los drones, el incendio y la vigilancia, la cosa se complica mucho. No puede haber propuestas bien intencionadas, aparentemente, pero tan simples. Hace falta tomar medidas un poquito más serias y hay que seguir trabajando en las medidas actuales. Tenemos una veintena de puestos de vigilancia en nuestros bosques en la región de Murcia y solamente están activos siete de los doce meses al año. Ese es el mayor problema para nuestros incendios, la precariedad en los medios con los que trabajan los agentes forestales. Por otro lado, Ciudadanos también propone que se empleen los drones para prevenir robos en el entorno rural y este aspecto tiene, si cabe, muchos más flecos. Se están utilizando muchísimo los drones en muchas ciudades europeas y se ha generalizado la política de televigilancia, pero hace falta una reflexión ética y jurídica más profunda, una reflexión obligatoria que compatibilice las políticas de seguridad con las políticas de garantía de derechos y libertades, especialmente en lo referido a los límites de alcance geográfico de los drones, a los tipos y localización de las actividades de vigilancia, a las restricciones en la retención de datos, a las condiciones previas del requisito de orden judicial o a los límites de recogida e intercambio de datos que se encuentran todavía sin resolver. Señorías, los drones actuales no han incorporado medidas que salvaguarden el derecho a la privacidad de los individuos y sí han manifestado en diferentes países su capacidad para vulnerarla. En Estados Unidos se han publicado numerosos informes donde se analiza precisamente el conflicto del uso de los drones con respecto a la cuarta enmienda de la Constitución norteamericana. En Europa no tenemos esta cuarta enmienda, pero sí la Carta al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo octavo y la propia Constitución española, que reconoce que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial. Señorías, cuando un dron vuela el patio de una vivienda es una intermisión popular sobre un espacio privado. Estos son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que deben ser protegidos. Es verdad que en las zonas rurales, como recoge la moción de ciudadanos en las zonas despobladas, quizá el equilibrio entre seguridad y libertad sea más fácil de articular. Y es verdad que se pueda utilizar en provecho este tipo de instrumentos. Lo están utilizando, como bien señalaba el señor Sánchez, en algunas comunidades autónomas, en concreto en Valencia. Pero han hecho a partir de una investigación mucho más profunda, mucho más seria, entre diferentes ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Alamesí, el Ayuntamiento de Novelda y la propia Universidad Politécnica de Valencia. Y han establecido medidas de control ajustadas a ley. No son los agentes forestales. No es Protección Civil quien hace las vigilancias, sino la propia Policía Local y la propia Guardia Civil. Y por eso, señorías, presentamos esta enmienda a totalidad, que recoge tres medidas muy básicas. Primero, que no se puede tomar ninguna decisión, ninguna medida, ni implementar ninguna medida sin estudiar en profundidad qué es lo que se pretende con ellas, en términos técnicos y en términos... Por favor, vaya terminando. Termino enseguida, señora presidenta. En segundo lugar, que hay que contar con los cuerpos especializados en la materia, bomberos y agentes forestales. Y en tercer lugar, que para hacerlo hay que contar fundamentalmente con la delegación del Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen que ajustarse a la ley y al artículo 18 de nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, señor Urralburu. Turno para la presentación de la enmienda parcial 9658, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenos días. Bien, hoy nos trae el Grupo Ciudadanos una moción enfocada al ámbito rural y, en concreto, a la vigilancia de robos y posibles incendios, planteando para ello la creación de una unidad de drones. Una unidad de drones entendemos a nivel de comunidad autónoma de la región de Murcia. Es importante, antes de nada, conocer la situación actual en el ámbito regulatorio del uso de drones previa a la decisión de crear esta posible UDRI, Unidad de Drones contra Robos e Incendios. Los trabajos que pueden realizar los drones en relación con la seguridad ciudadana –y aquí se incluyen precisamente estas dos actividades, las que presenta Ciudadanos de Robos o de Incendios–, según la actual regulación en España, limita las zonas de actuación de dichos drones a dos situaciones. Una, a espacios aéreos no controlados y, la segunda, a zonas no pobladas. En este caso de España es precisamente lo que decía el señor Ramburu, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la AESA, la entidad responsable de controlar el uso de aeronaves tripuladas por control remoto. Para poder tripular un dron, efectivamente, es necesaria la titulación de piloto de dron, lo que implica que estos aparatos no pueden ser tripulados por cualquiera que no tenga la titulación. Tienen que estar suficientemente acreditados para esta actividad. Este punto, tal y como lo entendemos, da todo el sentido a la segunda reivindicación de la moción del Grupo Ciudadanos referente a la formación en el manejo de drones para los agentes responsables del pilotaje de los mismos. Además, para que un dron pueda volar, tiene que cumplir algunos requisitos. Los drones de hasta 25 kilogramos tienen que volar dentro del alcance visual del piloto y a una distancia de este no mayor de 500 metros y sin superar los 120 metros de altura. En el caso de que sea, además, inferior a los dos kilogramos en el despegue por la pérdida de combustible, solo podrán alcanzar una altura máxima de 120 metros pidiendo la emisión de un aviso al resto de los usuarios del espacio aéreo de dónde y cuándo va a volar. Dicho aviso, se llama NOTAM, lo realizan los servicios de información aeronáutica. Y en los drones de más de 25 años, aquí nosotros realmente no vemos ningún problema en la complejidad de que se puedan volar o pilotar estos drones. Además de cumplir los anteriores requisitos, deben de estar inscritos en el registro de matrícula de aeronaves de AS disponer de un certificado de aeronavegabilidad. Bien, teniendo en cuenta estas restricciones y requisitos para la utilización de drones y ya centrando un poco en la moción de ciudadanos, debemos de considerar las siguientes cuestiones. En primer lugar, la vigilancia de encendos forestales se realiza desde puntos de vigilancia fijos en puntos estratégicos de la región, cubriendo visualmente la mayor parte de la zona forestal. Es cierto que en época de alto peligro, digamos, se incorpora a la vigilancia forestal una aeronave tripulada que realiza funciones de coordinación aérea de los medios que intervienen en la extinción y vigilancia con cámaras de vídeo y fotografía. Por tanto, la utilización de drones en el caso de la vigilancia de incendios forestales se podría plantear como una acción puntual o, como decía el señor Sánchez, como un sistema coordinado en el seguimiento de incendios y vigilancia de zonas incendiadas de noche en el espacio aéreo no controlado. La utilización de drones en la extinción de incendios, que es el punto que plantea el Grupo Popular, podría ser incompatible con la utilización de helicópteros y aviones en un principio, por aquello que comparte el espacio aéreo. Pero entendemos que un estudio de la regulación actual en cuanto a su posible uso en ámbitos, por ejemplo, que no sean necesariamente forestales. Hay usos, por ejemplo, y aquí tenemos el Valle de Escombreras, una industria química bastante importante, donde cualquier accidente puede suponer que haya una catástrofe donde se emanen algunos materiales químicos tóxicos que solo puedan ser manejados, controlados o incluso apagados por medio de drones. Es un punto de estudio que es el que nosotros ponemos en nuestra moción. Por tanto, en todos estos casos es necesario un estudio. Eso es un poco el… Entendemos el sentido de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Podemos, acorde con la normativa vigente y con los diferentes agentes implicados en cada caso. Pues la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, la Confederación Hidrográfica del Segura para el tema del control de agua, delegación del Gobierno, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, etcétera. Ciudadana nos plantea, por tanto, una solución que nos parece muy interesante, que es una réplica quizá de lo que se está haciendo en otros países y que parte de un estudio para la creación de una unidad de drones que incluye también la vigilancia de la utilización del agua. Este estudio, por tanto, pensamos que es fundamental y es el paso previo para crear esta unidad. La aportación del Grupo Parlamentario Popular, que intentaba también añadir a aquellas del Grupo Podemos en cuanto pudiera enriquecer la moción inicial de Ciudadanos, presenta una enmienda que añade una encomienda al Gobierno regional para el estudio de empleo de drones en tareas de extinción de incendios y que en situaciones de emergencia puedan ser cubiertas de forma eficaz y en colaboración con los agentes de seguridad y protección de acuerdo a la normativa vigente. Por tanto, y termino, nosotros agradecemos que se incorpore del Grupo Ciudadanos el punto de nuestra moción y nosotros desde luego vamos a apoyar una iniciativa que desde luego pensamos que bien llevada es muy necesaria para la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Pasamos al turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Es cierto que en esta región se han de oscretar sistemas de vigilancia o control para que nuestros campos no sean saqueados, como en muchas ocasiones lo están siendo, o para evitar en la medida que sea posible los incendios en nuestros montes. Las organizaciones agrarias, así como ciudadanos y ciudadanas particulares, vienen denunciando continuamente el robo que se produce tanto en fincas agrícolas en las que se sustraen productos agrarios, sobre todo en las épocas de recolección, como en viviendas agrícolas, produciéndose estos robos casi todo el año y que normalmente son realizados por bandas especializadas que se dedican a posteriori a la venta de los utensilios o maquinarias sustraídas. Sin estar en contra de lo que plantea Ciudadanos en su moción, pudiendo ser algo complementario, nosotros pensamos que la forma de ir evitando estos sucesos es principal y primeramente el aumento de los efectivos especializados en estos temas. Si hablamos de las fuerzas y seguridad del Estado, en este caso de la huella civil, recordamos que en el año 2013 se crearon los Equipos Roca, una unidad especializada que trabaja para frenar la oleada de robos en las zonas rurales de nuestra región, que con los años de crisis han ido en aumento. En nuestra región hay seis equipos integrados de 18 guardias civiles. Lo que nosotros entendemos es un número de efectivos insuficiente para la cantidad de territorio agrícola del que disponemos en nuestra región. Creemos que todos somos conscientes de la falta en general de efectivos de la Guardia Civil y, si hablamos de nuestra región, una cosa son los que aparecen en el catálogo, que son algo más de 1.800 agentes y otras son los destinados y activos en estos momentos, que son algo más de 1.500. Estamos hablando que hay casi 300 bancartes sin cubrir y, si además a esos le sumamos lo que dice el director general de la Guardia Civil, que deberíamos de tener unos 2.100 agentes, estamos hablando de un déficit de casi 600 y que, de tenerlos, podrían ampliarse estos equipos Roca distribuidos por nuestra región o la Brigada del Seprona, de los que en catálogo aparecen solamente 35 en nuestra región y que a julio del 2015 estaban destinados o activos 28. Con estos mimbres y con estos y con los medios de los que disponen es complicado poder hacer más y todo ello es debido a los recortes llevados a cabo por el Partido Popular a nivel nacional en los últimos años. Es por ello que desde aquí vaya la felicitación desde el Grupo Parlamentario y Socialista por el efectivo trabajo que realizan a pesar de las circunstancias. Y una vez más, desde los propios ayuntamientos de la región están contribuyendo a la vigilancia de las zonas rurales para evitar dichos robos, creando también unidades de vigilancia dentro de los propios cuerpos de la Policía local, así como el poner a disposición de los agricultores o deños de viviendas agrícolas teléfonos de atención para la denuncia ante cualquier incidencia, al menos en las épocas de recolección, que es cuando más hurtos se suelen producir. Del mismo modo, los agricultores, que son los que principalmente sufren este problema, están pasando de hacer guardias de noche en sus fincas a usar efectivamente las nuevas tecnologías. Vienen adquiriendo y contratando sistemas de cámaras de vigilancia, así como a través de aplicaciones de móviles con sistemas de detención de movimiento en sus fincas, información que puede ser enviada como aviso de incidencia a la propia policía local. En cuanto a la prevención de incendios, reivindicamos lo mismo que venimos haciendo desde primeros de legislatura, el aumento de la escasa plantilla de agentes medioambientales que velen por la vigilancia de los montes de nuestra región y una buena planificación y ejecución del plan Infomur, dotándolo de personal y medios suficientes, no solo en la época alta de incendios, sino durante todo el año, haciendo esos trabajos de prevención y vigilancia de los mismos todos, tanto de día como de noche. Tal y como hemos comentado desde el Grupo Parlamentario Socialista, no nos parece mal que se estudie la posibilidad de complementar la prevención con los drones, pero siempre garantizándose que se haga cumpliendo con la normativa vigente de su uso, que en estos momentos viene regulada temporalmente por la Ley 18 barra 2014 del 15 de octubre, ello mientras que el Gobierno de España determine reglamentariamente el régimen jurídico aplicable a las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, así como las operaciones y actividades realizadas por ellas. Reglamento que, como pueden comprobar, lleva dos años de retraso. Está claro que la elaboración de los reglamentos no es algo que le gusta al Partido Popular en general. A partir de este momento, y una vez entrada en vigor la referida norma reglamentaria, quedará sin vigencia o efecto el contenido del artículo 50 por el que en estos momentos se rigen estas aeronaves. Por lo tanto, hablamos de un asunto complejo para hacerlo a nivel general y a lo loco, ya que hablamos de llenar nuestros cielos de unas aeronaves que aún no tienen una regulación para vuelo civil definitiva, que pueden vulnerar la intimidad o provocar graves problemas medioambientales ante la caída de estas aeronaves, hoy que Ciudadanos defendía tan vehementemente nuestro medioambiente. Por ello, estamos de acuerdo con la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Podemos y nos gustaría que Ciudadanos no reconsiderara hacer una transacción con dicha enmienda. Gracias. Gracias, señora Fernández Sánchez. Turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Sánchez López. Sí, señora presidenta. Señorías. Hombre, señor Urralburu, siento que le parezca una propuesta simple o simplista o con poca enjundia o, no sé, siento que la haya calificado como una propuesta simple. Hombre, a mí me parece más simple la creación de una comisión especial de revisión del modelo de centros de internamiento extranjeros cuando esto se tiene que dilucidar en Madrid. Me parece más completo llevarlo al Congreso de los Diputados como hechos Ciudadanos a través de una PNL que traer aquí una cuestión que yo no voy a calificar de simplista, a pesar de que me ha parecido que estaba de fuera de lugar, está totalmente fuera de lugar, pero en ningún caso se me ocurriría calificarla de simplista, como ha hecho usted. Miren, estamos hablando de prevención, de cosas tan importantes como prevención de incendios. Estamos hablando de extinción de incendios y estamos hablando de evitar robos en zonas rurales. Mire usted, señor Urralburu, habla de desconfianza, habla de que es complicado. Hombre, pues sí, puede ser complicado, pero si no nos ponemos a ello, pues nunca lo vamos a llevar a término. Como es complicado, pues nos quedamos parados, pues no, nos remangamos las mangas y efectivamente nos ponemos a ello, porque además es bueno y además es útil. Yo creo que muchos de ustedes, yo creo que pasa, no se ha leído la moción. Mire usted, habla, usted habla de que hay una ley, pues claro que hay una ley, no la hemos visto, pero es que la moción habla, en el punto uno, de estudiar la creación de una unidad de drones contra robos e incendios en el entorno rural. Es bastante difícil, es bastante difícil. Usted habla de la intimidad, de la protección contra la intimidad. Ustedes estamos hablando del monte y del entorno rural. Entiendo que la moción hay que leérsela. Y además habla de estudiar. Para estudiar, obviamente, hay que tener en cuenta la legislación existente. No podemos estudiar si obviamos la legislación existente. Y además, estudiamos y aparte de estudiar, habla también del manejo, de las cualidades y las cualificaciones que son importantes. Pues el punto dos dice formación en el manejo de las nuevas tecnologías a los agentes medioambientales y de protección civil. Con lo cual, hemos contemplado que se formen en el manejo, que no lo maneje cualquiera, sino que tengan la formación adecuada. En el punto tres hablamos de la realización de las prestaciones de estos servicios por dichos agentes. Y en el punto cuatro hablamos de los objetivos son vigilancia y prevención contra incendios, seguridad de las explotaciones agrarias, que ya se ha demostrado que aseguran en el Valle del Vinalopó ya no hay robos, los que existían antes, desde que los drones vigilan estas explotaciones, en concreto de uva, creo recordar que era, y garantizar la correcta utilización de agua. Eso es lo que proponemos. Y mire usted, vuelvo a repetir, pues en Galicia se están utilizando para prevenir incendios, en Cataluña los bomberos también para prevenir y para utilizar las brigadas contra incendios se están utilizando. Ya se habla, y no me parecen simples, pues hay dos artículos que le he puesto antes del New York Times, y pues nadie los califica como simples o simplistas. Es más, le he hablado un ejemplo concreto de Alaska, donde ya se han utilizado estos drones, no solo para la prevención, sino para la extinción, y por eso hacemos nuestro el punto cuatro de la enmienda parcial del Grupo Popular, porque habla también no solo de la prevención, sino de la extinción. En ese sentido, pues lamento que el Partido Socialista, pues no se haya sumado a esto, y haya hecho suya la enmienda a la totalidad de Podemos. Y bueno, pues qué decir, pues dar las gracias al Partido Popular por, creo que, altitud de miras, creo que ha mejorado, que yo creo que es de lo que va, una enmienda a la totalidad, creo que ha mejorado en el sentido de no solo la prevención, sino ya la propia extinción. Y se habla de estudiar, ha sabido leer la iniciativa, ha hablado de estudio, la iniciativa no ha hablado que se implante aquí, nosotros somos temerarios, llegamos aquí y nos inventamos una cosa, nos sumimos a la tribuna de manera temeraria y simplista, y por lo menos lo primero que se nos pasa por la cabeza, pues habla de estudio, habla de zonas rurales, habla de formación a los agentes medioambientales, habla de vigilancia y prevención contra incendios, habla de seguridad de explotaciones agrarias y habla de garantía de la correcta utilización de agua. Y ahora, además, le sumamos, para cerrar el círculo, de la propia ayuda a la propia extinción, obviamente dentro del marco rural, como no podía ser de otra manera. Por tanto, en definitiva, vamos a ponernos a trabajar, esto es solo un principio, en otras comunidades autónomas ya se han puesto las pilas, vamos a poner a nosotros también. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Gracias. Pasaríamos... no hay transacción, ¿no? No ha aceptado. Ah, sí, has aceptado la enmienda, ¿no? No lo he pasado, no está directamente. No lo he pasado. Por tanto, Grupo Parlamentario, procede que se pronuncien sobre si aceptan la transacción o no. Grupo Parlamentario Podemos. No lo aceptamos. Grupo Parlamentario Socialista. Aceptamos. Y el Grupo Popular es el que ha aceptado la transacción. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 25. ¿Votos en contra? 18. ¿Axtensiones? Cero. Por tanto, queda aprobada la moción. Hay solicitud de explicación de voto. Por el Grupo Parlamentario Podemos. Gracias, presidenta. Hemos votado que no, no porque no creamos la prevención, la extensión de incendios o la prevención ante los robos, sino porque creemos que hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley 18 de 2014 y que hay que cumplir el artículo 18 de la Constitución. Además, hay que hacerlo en colaboración con las asociaciones agrarias, con los colectivos rurales y, además, con los profesionales de la lucha contra el fuego y de la seguridad y de los cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor Uralburu. Gracias. Gracias.